Yo pues culeros que dijeron el Ezequiel, les habla Jowell Omar el asesino de concursos para invitarlos este próximo 24 de septiembre a Limbo Club para estar celebrando mis 23 años de edad, no de animador, pendejos así que nos guachamos, en la música va a estar directamente desde la famosísima colonia Jalisco DJ Germaniaco, va a estar también DJ White, DJ Golden en la música va a estar cantando un compita que apenas le anda dando ahí el Goldie de la BT2 ahí va a estar también cantando, va a estar mis padrinos Los Ángeles Azules también va a estar mi compa Julián Álvarez, ya me confirmó, nomás no le abren a la autoridad Julián Álvarez y su norteño banda, Rafa Márquez a lo mejor también va y mi camarada Gerardo Ortizas así que nos guachamos, mujeres 2x1 de 6 a 7, Jowell Omar el asesino de concursos ¡Gachay!